Ya estamos llegando al Monumental, 2 y 20 en la tarde, estamos unos 10 minutos por el tráfico Pero ya en unos minutos más, Perú-Colombia en el Monumental Prognóstico Richi? 2 a 0, gana Perú Eso, vamos Perú Co Carras Ole, oley, 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 oley olazo Ole, oley, 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 oley-tala-i-a-ti-o-lazo No, 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 no lo puedo No, 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 y no, 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 al igual Música Ya, adelante Música 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 Nacional de Colombia Música 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 Música